Muy buenas a todos, esto es Minecraft y bueno, en el episodio anterior lo dejamos aquí, pero como veréis he hecho algunos cambios y os voy a enseñar lo que he hecho. Primero, bueno, pues fui a mi casa, me traje la cama, delimité un poco así como una habitación, después hice aquí, puse un par de hornos, la mesa de crafteo, después en este cofre metí lo más importante, los materiales así más importantes, en este otro metí comida y tal, las cosas que nos dan los enemigos. Esto fuera, metí unas pocas de cosas, así que bueno, lo primero que voy a hacer, voy a ver que tengo en la mochila, vale, no tengo nada y bueno. Bueno, las escaleras si las visteis, hice esta parte que era para los teletransportadores, vale, este es el que teníamos en casa, en la antigua casa, que lo dejamos por allí perdido. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, voy a ver si esto es ternera cruda, vamos a cocinarla, vamos al horno, dejamos la ternera y el carbón, vale, lo tenemos aquí, vamos a poner a cocinar esto, ahí. Ok, ¿qué quiero hacer hoy? Pues hoy me gustaría seguir construyendo un poco lo que es la casa, vamos a ponernos, vamos a poner esto aquí para evitar una desgracia, para no caernos, vaya. Así, vamos a delimitar un poco esto, esto lo podemos poner ahí, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no lo pones ahí? A ver ahí, nos lo jugamos un poco y exactamente nos caemos. Veamos cómo era de esperar. Bueno, como nuestro objetivo también era bajar a la ravine que tenemos aquí, una pedazo de ravine porque nos hace falta muchos materiales, pues vamos a empezar por ello. Aquí lo que no veo es agua. Con mi suerte acabaré cayéndome. Vemos un creeper. No sé cómo bajar. Porque no veo agua y, bueno, la verdad es que no tengo ganas de saltar. Vale, mira, pues es otra forma, ¿vale? Teníamos agua ahí, pero nada, yo salto. En fin, bueno, ¿qué os voy a contar? Voy a contar. Todavía no tengo muy controlado. Vale, vemos a un creeper ahí. Se ponen torchitas por aquí. Y vamos a empezar a picar. Mira, aquí tenemos hierro. Desde luego. Vaya pata que he metido ahí, tirándome. Me he caído dos veces. Primero desde mi casa al suelo y después, menos más que había agua, si no me hubiera como matado, ¿no? Y un momentito voy a bajar la música. Ahí. Vale, aquí tenemos más carbón. Vamos a coger un poco, aunque tenemos bastante, pero bueno. El hierro lo quiero para hacer más teletransportadores. Porque me gustaría dejar uno por la parte baja de la casa del árbol para no tener que subir cada vez que nos caigamos, ¿no? Es un poco rollo. Mira, aquí también tenemos más hierro. Vamos a picarlo. Ahí. Pasamos por aquí. Más andorchitas. A ver qué me encuentro, porque con mi suerte... Vale. Esto. Bueno, pues hemos llegado al final. Mira. Vamos aquí. Esto no me acuerdo exactamente qué era. Mira, pero esto es Onix. Y esto no me acuerdo qué era. Creo que... No lo sé. No sé qué es. Entonces, vamos a verlo. Es Cobbleslate. No tengo ni idea qué es esto. Pero lo voy a coger. A lo mejor es cualquier tontería, pero como no entiendo todavía los diferentes materiales que hay por aquí, pues... Como que no sé qué es. Vale. ¿Esto qué es? Ah, bueno. Pues... Seguramente por las paredes tengamos más materiales. Ahí vemos carbón. ¿Qué hago con la puerta? Vamos a ir para allá donde ha avanzado el creeper. Y a ver si le podemos... Dar caza. Colocamos. Yo juraría que por aquí había un creeper antes. Bueno. Conseguimos más hierro. Desde luego vaya pifiada tirarme... Desde ahí arriba, vaya. Ha sido... Monumental. Bueno, pues por aquí como que no veo así a simple vista nada más. Bueno, sí, por ahí veo más hierro. Bueno, vamos a ver. Tengo que tener solo 10. Bueno, mira. Aquí tengo arena. También me gustaría coger arena. Me gustaría coger arena y ponerla a cocinar para hacer lo que viene siendo... ¿Cómo se llama esto? Bueno, ya que estamos, vamos a salir. Pongo aquí alto porque... Por esto. Qué bien, ¿no? Qué bien, qué bien. Desde aquí no llego a darles. Por ahí hay arañitas. Ahí está mi casa. Vamos a comer un poquillo. Es que tengo pocos corazones. Podría... Vamos allá. Vámonos, 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 vámonos. Vamos a subir por ahí. Me huelo que todavía tengo que morir antes de llegar a casa. Eso es segurísimo. Lo que podemos ir haciendo es colocando en torchitas por aquí. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Por aquí. Vale, ya la veo. Bien. Espero que debajo de casa no se hayan generado enemigos. Parece que no. Y por aquí, pues, espero que tampoco, ¿no? Aquí está la cama en la penumbra. Vamos a poner una torchita ahí. Y otra aquí. Vamos a dormir. Antes de nada, para que los enemigos vayan desapareciendo. Vale, bueno. Pues... Vamos a ir... Vamos a coger esto y vamos a poner ahí esto. Vale, vale, vale. Después, ¿qué podemos dejar por aquí? Nada. Aquí. Vamos a dejar esto con esto. Esto con esto. El coble slate este. No sé para qué sirve. Así que lo vamos a poner aquí. Y el carbón, pues, lo podemos dejar aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Tengo comida suficiente. Lo primero, vamos a esperar que se cocine el hierro para hacernos los teletransportadores. Vale. Tenemos nueve. Nos hacía falta esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Nos hacían falta palos. Y creo que el lápiz lazuli. Bueno, primero vamos a hacer unos palitos y unas antorchas de uno, dos, tres, cuatro, creo que eran. No me acuerdo si era por cada uno. Claro, tenía que hacer dos. Tenía que hacer dos. Bueno, hemos hecho siete. No me acuerdo si eran tres y tres o algo así. Vamos a mirarlo. Teleporter aquí. ¿Y esto cómo era? Vale. Se me ha ido. ¿Esto cómo era? Vale. Solo me hacían falta dos. Bueno. Y esto era... Vale. Tres y tres, seis, siete. Vale. Nos hacen falta veinte de hierro. Veinte de hierro. Tenemos nueve. Dieciocho. Vale. Tenemos suficiente. Vamos a ir a la mesa de crafte. Vamos a ir haciendo... Esto, si no recuerdo mal, era así. Vamos a ir poniendo esto y vamos a hacer dos. Uno y dos. Vale. Pues esto ya no hace falta. Solo nos haría falta... Por aquí. Y... Uno de estos. Y... Hacemos... Otro más. Vale. Y ahora... Que me iba ya... No sé si era esto aquí... Esto aquí... Y esto aquí... Sí. Vale. Ya tenemos uno. Pues hacemos el segundo. Exacto. Vale. Cogemos esto... Y... Esto... Bueno. Vamos a guardar los materiales. Esto lo dejamos aquí. El hierro aquí. Y... Tengo algo más. Tengo algo más. No, no. Vale. Bueno. Pues vamos a... Los andorchitos por ahora no van a hacer falta. Vamos allá. Ponemos aquí. Vale. A este, ¿cuál le podemos poner? Podemos poner el dos. Dos, por ejemplo. El dos. Porque este es el uno. No. Perdón. El uno. Vale. Pues es el dos. Y... Y... Ahí abajo pondríamos el siguiente. Lo que vamos a hacer... Vamos a... Vale. Bueno. Hacemos esto. Vamos a cerrar esta parte de aquí. Sin intentar cagarla de nuevo. Pues... Ya más adelante, pues... Pondremos... Vale. Hago esto más que nada para no caerme. Porque soy bastante patoso. Vale. Tiene que sonar el teléfono ahora. Momentito, chicos. Que está saliendo el teléfono y ahora vuelvo. Bueno, chicos. Eh... Nada más volver, me he caído. ¿Vale? Porque yo soy así. Me he caído al suelo. Bueno, al suelo no. Me he caído en agua. Menos mal. Y me gustaría hacerme aquí la entrada. Hacer una pequeña... No sé. Algo así. Por darle un toque. Esto vamos a quitarlo. Vamos allá. Esto no sé por qué pasa. Algunas veces le doy una vez y aparecen dos. Eh... Yo creo que, bueno, que aquí... Como que estará bien, ¿no? Ponemos esto. Desde luego... Van ya... Tres veces las que caigo hoy. Eh... Pues ya tenemos aquí listo nuestro teletransporte a casa. Estupendo. Estupendo. Vamos a coger ya... Esto se habrá... Esto habrá terminado. Vale. Eh... Bueno, chicos. Pues con la tontería tenemos ya 21 de hierro. Tenemos estas cositas. ¿Qué más, qué más? Bueno, tengo comida. Tengo de todo. Tengo aquí mi hacha. Tengo mi pala. Mi mochila. Y comida. Tengo una puerta. No sé, la pondré ahí abajo para que no me entren enemigos. Y nada, chicos. ¡Nos vamos! ¡Wow! Esta salida... Mola. Esta salida mola. Aunque... He hecho una tontería. Suenan enemigos. No sé de dónde. Pero suenan. He hecho una tontería porque mi idea era la siguiente. Era irnos hacia el teleporter que teníamos... Aquí. Vemos... Vale, me quedo... Este, este... Yo creo que es el mismo teleporter el que está un pelín bugueado. Mira, aquí hay arena. Vamos a coger toda la que podamos. Para hacernos... Cristal. Esto no. Esta arenita... Vamos a hacer cristal para... Pues para ponerle... Una cristalera... A nuestra casa. No sé, creo que puede estar interesante. Así. Vale, todo esto. Esto ya no, ¿no? Esto sí, ¿no? Tampoco. Vale. Vale. Bueno, bueno, bueno. Un fallo que he cometido ahora mismo es que debería haber cogido el teleporter y no lo he cogido. Así que ahora mismo voy a ir por él cuando coja esto. Esto de aquí. Estas cositas. Vale. Toda la arena que sea necesaria, cogeremos. Vamos a coger por el teleporter. Está por aquí. Tampoco estaba muy lejos. Aquí está. Vale, lo tenemos. Y yo no sé si es que los días aquí son muy cortos o ya se va a hacer de noche otra vez. No lo entiendo. Tomatitos. Vamos a echar una visual por aquí. Vale. Ahí a la izquierda vemos algo iluminado. No sé qué será. Y a la derecha vemos... Ahí parece que ha caído un meteorito. Vamos a echarle un ojo. Y saco el teleporter rápidamente. Pues no. Es una cueva o algo así. Es una cueva. Y voy a poner teleporter ya. Porque estoy viendo... Sí, eso era lo que yo quería poner. Uno. Y nos vamos a casa. Exacto. Esto me da un yuyu porque parece que caigo siempre. Vale. Pues... Al horno y... A cocinar. A cocinar. O no. También. Vamos a poner ahí esto. Y cogemos el otro carbón que teníamos aquí. Lo ponemos aquí. Y ponemos esto aquí. Y que vaya cocinando. Creo que ya no nos falta nada por cerrar. Bueno, sí. Esta parte. Esta parte que todavía no he decidido si va a ser hasta allí. Pero de momento... Vamos a cerrarla aquí. Vale. Aquí ya vemos la primera cagada. Que bueno. Podemos cerrar así. Me caeré. Seguro que me caeré. Vale. Y esto pues por aquí, ¿no? Como no tengo muchas ganas ahora de quitarlo. Lo dejaré... Para quitarlo en otro momento. Vale. Mira. Pues... Eso que nos hemos llevado que no nos hemos caído. Bueno, el cristal lo dejamos ahí haciéndose. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vale. Voy a aprovechar para mirar si esto sigue grabando. Exacto. Sigue grabando. Volvemos al juego. Vale. Ya tenemos esto. No sé si levantar muros o cristales directamente. Yo creo que el cristal molará más. Así que... Vamos a dejarlo así abierto. Esto, mi idea es de cristal también. Y como supongo que tendremos ya ahí... Cristal... Para coger. Exactamente. Tenemos aquí cristal. Y aquí también. Bueno. Con el cristal... Creo que si se ponía así, ¿no? Hacía como placas. O si hacía así... Pues no, ¿no? Pero bueno. Vamos... A poner bloques. No sé a ver cómo queda. Lo mismo queda horroroso. Vale. El cristal no se recupera, ¿no? Si lo rompes. ¿No? Vale. Bueno, por lo menos queda como más abierto, ¿no? Aquí... Y por aquí. No, aquí no. No me gusta. Sí. Voy a ponerle la cristalera ya a mi habitación. Mira, incluso podía dejar este borde... Y me quedé sin cristal. Vamos a por más. No creo que se haya... Ah, mira. Pues... Y aquí. Pues 10. Pues... Vamos a la habitación. La escalera, desde luego, está... Mal puesta, creo yo. No sé. No me convence mucho. No me convence mucho. Quizás lo que haga será quitar... Vale. Justo. Quitar esto. Y quitar la parte de abajo. Y creo que... Que ya está, ¿no? Bueno, voy a comentar lo del episodio anterior. El episodio anterior duró demasiado. Pero fue así porque me falló el programa de grabación. Y fue un lío. Y al final se me fue la mano grabando. Pero bueno. No creo que tampoco sea un gran inconveniente. Aunque... Puede hacerse pesado. Esto ahí. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer por ahora? Tampoco quiero ahora aventurarme a hacer nada. Porque ya llevaremos un tiempo de grabación. Y tampoco quiero... A ver, a ver, a ver. Bueno, pues creo que... Lo vamos a dejar aquí. Lo próximo que haré... Que me gustaría bastante. Sería... Ver una zona de cultivo. Hacer una zona de cultivo. No sé dónde. La verdad. No sé si hacer aquí una esplanada de... 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 Vale. Aunque bueno. Con el tema de los teleporters. También podríamos hacerlo abajo. Y ponernos un teleporter a casa. Que tampoco estaría mal. Vamos a ir... Venga. Vamos a elegir la zona de cultivo. Y dejamos el episodio. Vamos a ver si salto. Y... Al agua. La verdad es que impresiona, ¿eh? Impresiona. Mira. Vamos a poner... Antorchitas aquí, por ejemplo. Vale. Tengo demasiada arena. Por ahí suena algo raro. Suenan zombies. Pero no sé de dónde salen. Vamos a comer. Vale. Ponemos antorchitas aquí. Antorchita por aquí. Antorchita por aquí. Vamos a señalizar esta zona. Para cuando vengamos de noche. Y miremos el mapa. Vamos a poner por aquí sueltas. Algo así. Por aquí tiene que haber una... Una cueva o algo. Porque suena súper raro. Vale. A ver. A ver. Tengo que coger más arena. Ahora que... Estamos aquí. Vamos a elegir... Vamos a elegir primero. Yo creo que esta zona de aquí... Que está bastante planita. No tenemos que hacer demasiadas cosas. Yo creo que aquí puede servir. Vamos a poner esto aquí. Por ejemplo. Para cerrar este... No puede ser. Vale. Para cerrar esta parte. Aquí, aquí, aquí. Vale. Lo principal será trigo. Y al lado de lo que sería el huerto este. Que vamos a tener aquí. Pues... Pondremos... También como una pequeña granja. Una pequeña granja. Donde tendremos pues... Lo típico. Nuestros animales. Cerdos, vacas... También me gustaría... Amaestrar... Un... Un lobo. Aquí quitamos todo esto. Las dimensiones todavía no están... No las tengo pensadas. Ni mucho menos. Yo creo que con esto se quita igual de rápido. ¿No? Sí. Vale. Bueno, pues podríamos coger... Bueno, con arena mismo. Delimitamos lo que serían los cultivos. Que yo creo que podría ser... Por ejemplo, de aquí. Aquí. Y... Y... Aquí. Y... No sé si hacerlo elevado o... Para abajo. Yo creo que lo voy a hacer para abajo. Y... Creo que... Tenía que tener una de agua... En el centro o algo así. Así que bueno. Vamos a ir... Vamos a quitar esto. Vale. Dejamos una. Y aquí. Vale. Otra. Ahora toda la arena esta que hay aquí abajo la voy a coger. Lo que tengo también que hacerme es... Cartelitos. Para poder identificar los teletransportadores. Ya que si vamos a tener tantos... Y se rompió. Se rompió la cosa. Bueno, vamos a quitarlo con la mano ya que queda poco. Vale. Ahí queda agua. Vale, queda un poco impar, ¿no? Así que quizás... Podríamos hacerlo desde aquí. Vale, vale, vale. Bueno, pues me tengo que hacer un cubo, una pala... Y vamos a casa. Y los teletransportadores, claro. Lo que tengo está aquí cerquita... Que creo que podría... Podría dejar ese cerca de los cultivos. Y poner el de acceso a la casa... Por esta parte. Porque por esta parte no tengo nada de acceso. Por si algún día exploramos... ¿Esto qué? Sigue ahí haciendo lo suyo. Vamos a poner esta arena aquí. O sea... Sí, arena, arena. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, vamos a coger... Hierro. Vamos a ponerlo aquí. Palos... Como que no, ¿no? Pues vamos a hacer... Cuatro palitos. Vámonos. Y ahora... Palos... Y... Hierro. Y hacemos una pala. Creo que debería hacerme un pico. Y ya lo tengo hecho. Vale. Pues nada. Tirando. ¿Qué más? ¿Qué más podíamos... ¿Qué habíamos pensado hacer? Vale. Un cubo. Que el cubo creo que era algo así. ¿Puede ser? ¿Esto qué es? Una vagoneta, ¿no? Una vagoneta, no. Esto, mira. Un cubo para coger agua. Y de momento... ¿Eso qué era? Unos guantes. Y de momento no tengo sitio. Ahora sí, ¿no? Guardamos esto. Vamos a guardar aquí... Que tengo estas semillas, estas semillas, y estas semillas. Mira, y tengo también estas. Tengo tres antorchas... de redstone que le vamos a guardar. Vale. Aquí, el redstone que... No lo veía. Bueno, chicos. Pues creo que... Por aquí va a ir terminando esto. Ya tenemos... Algo más adelantado de la casa. Tampoco muchísimo más. Pero bueno. Vamos a dormir y... Lo dejamos. Así que nada. Espero... Que os haya gustado... Este episodio. Hemos adelantado algunas cosillas. Y bueno. Muchas gracias por verme. Y... Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.